Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo, ya me voy riendo porque es que vamos en el coche está aquí el churri como ayer, es que hemos venido al Carrefour y pues hemos venido a comprar algunas cositas, bueno hemos venido más que nada a chafardear yo quería chafardear, pues mirar, ojear, ya salimos del parking, se ha hecho de día queríamos mirar una aspiradora de estas de brazo, pero ya habíamos visto una en oferta hombre, pero a ver cómo conduce, cariño, habíamos visto una en oferta por 99 euros que os la dejaré en el clip, pero solamente barré, y si solamente barré pues como que no me hubiera gustado comprarla pues que ya también fregué, más que nada para la alfombra que tenemos porque sí que yo le paso la conga, pero luego tenemos que fregarla con fregona con una de estas de microfibra, ¿sabes? muy escurridita, pero eso, no nos ha gustado nada poca cosa, una aspiradora que dice sí, no, 29 euros, pero para eso ya tenemos la conga y además va sola, tú la pones y va sola y nada, pues eso, que os voy a dejar un pequeño tour que hemos hecho por Carrefour os he grabado muchas cositas, muchas ofertazas, o sea que si queréis picar con algo, pues ya sabéis en Carrefour, Carrefour está por muchos sitios, que si os gusta el vídeo ya sabéis regalarme vuestro like que me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido que se me traba ya la lengua, porque es que he hablado en Carrefour y además nos hemos dado un hartar de reír, que luego lo veréis porque nos hemos reído tanto, porque de verdad, luego lo veréis pues eso, que me regaléis vuestro like, que os suscribáis al canal, activando la campanita y que me sigáis también en las redes sociales y que Cristina se despide de aquí, ojo, el semáforo, cariño se despide Cristina y nos vemos en un siguiente vídeo se os quiere a todos de corazón, millones de besos, chao estamos en Carrefour, vamos a ver un poquito lo que hay, a chafardear mirad la aspiradora esta, la Thompson, lo que pasa que solamente es escoba 40 minutos de autonomía, están 99 euros han rebajado un poquito ya están los ventiladores, es que hace ya mucha calor, esto es una pasada aunque bueno, como dice el dicho, hasta el 30 de mayo no te quites el sallo mirad la freidora, la que tengo yo ¿os acordáis que ayer os enseñaba la de media mar que costaba 99 euros? pues aquí, mirad, está a 119 o sea, casi 20 euros de más esto, ¿por qué lo hacen? a ver mirad, os quiero hacer una pregunta vosotros sabéis si las depiladoras estas faciales funcionan de verdad porque yo me compré una hace mucho, mucho tiempo sí que la compré, me parece que fue en Shane pero aquello no quitaba ningún pelo o sea, no sé esta tiene un precio de 21,99 euros así que dejadme saber en los comentarios si funcionan mirad, aquí también está en Carrefour el Satisfyer por 49,99 lo malo es que aquí, ¿veis? no viene el Chupachu para pasar el rato ha hecho mucha gracia bueno, el que está en media mar que está en rosa, es más bonito este en azul, pero bueno, para gusto los colores ofertas a un euro todo para picar para pasar el rato palomitas pipas un poquito de todo mirad los ventiladores estos tan virales que van a pila, ¿no me parece? me parece que sí, que a pila o con USB no, con USB mirad, esto está súper bien, ¿eh? sobre todo cuando estás grabando maquillaje y tienes calor pues te lo pones ahí al ladito y te va haciendo airecito mirad, de diferentes colores por 9,99 euros mirad, también los hay como si fueran los clásicos pero en chiquitito qué monería que hacen también con sistema USB y el precio pues no sé no lo pone un montón de ventiladores que hacen muchísima calor primera compra las pilas que no falten como se nota que llegó ya el veranito las barbacoas las mesas con sus sillas más barbacoas qué bonitas son, ¿eh? mirad, esta qué chula para hacer unos buenos pinchitos unas buenas longanitas qué ricas más cositas para decorar los jardines bueno, quien tengáis jardines mirad, qué cosas más bonitas que hay las orquídeas también pero estas no sé si son no, son también artificiales pero qué bonitas mirad, por 2 euros con 99 mirad, qué plantitas más monas son artificiales pero son súper chulas no me digáis mirad, está la flor de lavanda por 1,99 están rebajaditas esto para decorar está muy bien usamos ya la zona de moda textil mirad, camisetas la unidad por 6 euros con 99 de caballero tanto de manga como sin mangas mirad, los vestiditos estos playeros los caftas por 7,99 euros súper fresquitos esto te pones el bañador bikini debajo y ya lo tienes para ir a la piscina a la playa los bañadores los bañadores ya de caballero mirad, por 5 euros con 99 están bien modelos colores así como de media pierna están chulos mirad, este qué bonito súper playero del Caribe y esta soy yo Cristina está como una cabra estoy como el tiempo mirad, por aquí también bañadores bikini mirad, este rojo qué bonito qué chulo yo me he cogido el top este ahora ya valga no lo vayamos de vacaciones este tipo así me gusta mucho mirad, os enseño más todos los colores más bañadores lo que son bolsitos así para ir a la playa es bonito, eh mirad mirad, lo de los peques mirad, qué cosa más mona mirad uy, qué tops rojo en azul qué cosa más monería mirad, por 5,99 mirad qué monería yo sé, como ya el mío ya tiene 5 años pero mirad qué monería nos hemos metido aquí en la zona de las neveras porque es que hace una calor y aquí qué fresquito se está por Dios qué fresquito está todo hay algunos estantes vacíos bueno, pero por aquí están llenos aquí en Carrefour hay de todo mirad las revistas la de 10 minutos con qué viene me parece que es con un fulat creo que sí con un fulat por 2,95 euros qué más tenemos que os puedo enseñar esta de aquí la de saber vivir que viene también con la guía más fácil y práctica para elegir lo mejor del súper por 6 euros también cocina fácil también que viene con el bloc este para lo que es el váter el baño luego eso también saber cocinar también con librito de delicias de patata recetas por 6 euros también de los peques pues tenemos mirad esta de la pepatí con cositas la de playmobil patrulla canina los pokémons un poquito de todo ahí está la clara que esta es la que salía en el mes este de para junio belleza y lujo para tu piel por 8 euros y viene con los autobronceadores las toallitas estas faciales pues ahí también la tenéis calla que entramos por otra nevera ay que fresquito se está por aquí será por yogures madre mía de todas las clases variedades fijaros que barbaridad madre mía mirad vamos a mirar como está la leche mirad la entera el brick a 89 lo que pasa que estos bricks ya sabéis que no vienen con el taponcito tienes que abrir por aquí pero mirad a 89 y luego la semidesnatada a 81 y luego tenemos esta entera que es la de marca Carrefour también me parece sí a 91 y la desnatada también la sí desnatada a 83 o sea semidesnatada y la desnatada a 80 centimos sección ya de cositas corporales todo lo que son desodorantes para caballero para mujer está el 3x2 de estos que suelo coger yo de los DAF no DAF no Rexona Cristina que dices que es este de aloe vera está por 3 euros con 39 y luego tenemos el pack está el pack sí que es otra variedad pero está a 6 con 45 y luego están estos que son los de imitación se supone bueno los de Carrefour están a 1 euro con 70 todos luego están los geles de baños estos de la marca tulipán negros o negro mejor dicho los de melón fragancia original nube de algodón que este lo he probado yo este de fresa y nata también luego está el candy fantasía por 2 euros con 9 pero este vale un poquito más 2 con 25 vamos a coger recambios de cepillos de estos de aquí no sé si son medios es que lo pone en inglés medios son estos mirad estos que son los más baratos encima por 99 céntimos y vienen 4 porque yo es que los cepillos los suelo cambiar muy habitual porque es que me da un poco de asco mirad están para los peques mirad este de aquí de los mínimos está por 9 con 59 mirad y abajo también hay más esos son los cabezales para cambiar luego tendríamos este espera que me cambio esto de aquí este también que es de la marca Carrefour mirad que bonitos por 7 euros con 9 está súper bien el mío no hace mucha gracia porque como como vibran cuando le pones el botoncito vibran le hace gracia estos son los tintes que cogía yo antes los desbarcos palet están a 4 euros con 59 aquí y ahora mismo que estoy usando os voy a enseñar lo que pasa que el mío no está debe estar agotado estos de aquí de la marca Casting Creme los de L'Oréal París pero el mío el que uso yo el de Kaoba no está no lo veo y están a un precio de 5,99 han subido de precio eso es una pasada luego también claro hay demás marcas pero estos no sé muchos estos de Revlon por 2,99 euros mirad nuevos esmaltes de uñas placas de uñas de la marca Momo no sé es una marca nueva ¿no? nuevo secado rápido nuevo días de larga duración efecto gel todos los tonos colores por un euro un euro un euro un euro todos por un euro un montón de tonos para elegir y aquí está el stand de la marca Magic Studio como veis por ahí que están los eyeliners estos con glitter están también esto las máscaras de pestañas efecto neón lo que son aquí las paletitas esta es la pastel cuesta 6,50 euros esta también la neón y aquí la han metido bien el dedo por 6,50 también y luego están los correctores por 2,99 euros 2,99 euros los fijadores también de maquillaje 3 en 1 que también hace de primer prepara fija y refresca por 3,95 euros y mirad los glosses que bonitos en forma así de corazón 0,102 y el 0,3 y estos están por no pone el precio lip gloss pero no pone el precio no y luego están los sets estos que ven el lápiz el labial y brillito por 3,09 euros y estos mirad que estos se supone que son los que clonan al este de borrador de Maybelline fijaros por 4,69 euros donde estoy enfocando estaba enfocando más para abajo pues eso corrector de ojeras por 4,69 euros y este también este figura uno que sale ahora también de borrador de Maybelline mirad 4 en 1 hace de primer de iluminador de BB cream y además de corrector y este es uno que está ahora también de Maybelline mirad por 6 euros con 50 y bueno pues un poquito todo lo que hay para los peques que cosas más bonitas mirad que cepillitos de la marca Martinellia mirad que cosa más bonita cepillo de pelo que monería ay que se caen que se cae que se cae mirad aquí los esmaltes de guña con los tigiriguis las cremitas de mano mirad de chupa chups que cosita más mona todo para los peques aquí está en maquillaje la zona esta se puede elegir 3x2 eliges 3 y el más barato pues digamos que te lo regalan tenéis bases de maquillaje perfiladores como veis por aquí de todos los tonos más bases de maquillaje está un poquito así desordenado mirad coloretes maxim blues de rímel que tenemos más pues para los labios labiales un poquito de todo por allá abajo también paletas y las aguas micelares mirad 3x2 ya os dije en uno de los vídeos que a mí la que más me gusta es esta esta no pica para nada en los ojos pero nada de nada pero yo probé esta esta que es así también bifásica que es en aceite esto pica en los ojos una barbaridad esta y la azul que es esta de aquí que mirad que esta es para pieles sensibles pues esto es un horror por lo menos para mis ojos me pica una barbaridad pues bueno que también tenéis el 3x2 también aquí el 3x2 en cremitas body meals de la marca Nivea que los podéis combinar tanto de uno como con otro están los reafirmantes este que es bronceado gradual luego está la cremita de la lata azul la de toda la vida la clásica están los body meals por ahí esta de manteca de karité el repara y cuida pues puedes elegir 3x2 y eso pues te regalan el de menor precio estos perfumitos de taconcitos que bonitos he dado de toilette for woman ladies secret por 3,29 y viene una cantidad os lo diré os lo diré pues esto debe venir 50 centímetros hay 50 centímetros 50 mililitros ¿no? ni idea no lo pone pero es una monería mirad este es el dosificador que tenemos en casa que yo lo compré hace tiempo parece que fue en Miravia yo creo que sí pasa que ahora ya lo reponemos pues con con el jabón este de Mercadona o con alguno también que compramos aquí en Carrefour o en Lider pero mirad que botes más bonitos no me digáis mirad que chulos están por 2 euros con 85 aquí están las brumas que esta es la última que compré la cítrica esto huele súper bien me encanta esto para perfumarte después de la ducha o para perfumar como os he dicho muchas veces las camas los sofáres huele súper bien y mirad por un precio de 2 euros con 89 y eso te dura una pasada es que además tiene un olor súper bueno tenéis varias variedades mirad este de de aquí el green tea el cítrico el de la pasión y luego estaría este que contiene glitter que este ya sería pues perfumado o sea para el cuerpo también ya que estamos aquí Carrefour voy a coger el disciclín pero no lo veo no lo veo el que yo cojo no lo veo está el gris aquel marroncito el azul pero el que yo cojo olor a lavanda no lo veo no sé si habrá alguna otra caja y mirad es que encima está 3 por 2 no hay ninguno es que no creo que lo hubieran cambiado el envase ah es este lavanda ay Cristina es que los han cambiado son como opacos los envases veis mirad el otro gris pues son 3 por 2 no sé qué voy a hacer si llevarme uno no lo sé lo pensaré mirad os acordáis que cogía el ambientador este de mecha para el baño el de ropa limpia es que no me puedo agachar mucho con la pierna mirad este de aquí la han bajado de precio está 1,35 pero yo quiero coger esto de colonia es que ahora todo con colonia el de la ropa el suavizante la bruma vamos todo de colonia así que lo voy a coger mirad mi marido es más niño que el niño mirad anda que como nos llame la atención no hay nada como ser niño de verdad pero un adulto mirad el papel del baño que viene en cuanto a rollos 32 32 rollos por 11 euros con 99 a cuanto saldrá cada rollo aquí hay que contar no sé si saldrá bien de precio tenemos los jabones de marsella pero los que son de cuanto de 37 bueno los que son más grandes están vacíos tenemos este que es de de cuanto es esto es que arriba pone una cosa y aquí pone otra de 2 litros de 2 litros por 2 euros con 69 huele muy bien yo también los he probado y huele muy bien deja la ropa muy limpita luego tenemos este de aloe vera y el de colonia como no también este de aquí y este mi marido sigue haciendo por ahí el niño de 2 litros por 2 euros con 69 voy a coger mi perfumador preferido a ver este estoy enfocando donde no es el Acevi este también huele súper bien súper súper bien pero me tiro por este me tiro por este mirad cuántos hay de la marca flor el herbal el sensorial el azul por 6 euros con 5 el que he cogido yo vale 4 con 29 y el otro el de la marca San 3 con 95 pero será por perfumadores madre de mi vida lo de compras poquitas cosas las pilas el de ciclín el ambientador el perfumador el top este hemos cogido esto para beber porque tenemos una sed la infusión está con limón y limoncillo los cepillos y una revista para mi hermana la infusión la infusión la infusión el de ciclín